Dicen que tus caricias no han de ser mía Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me quería Y aunque después que muera quiero besarte Dicen que tus caricias no han de ser mía Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me quería Y aunque después que muera quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Y si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Y si llego a besarte como he soñado Y si llego a besarte como he soñado Yo te ofrezco tu y me lo aloje Y yo te ofrezco la vida si me lo aloje Y yo te ofrezco la vida si me lo aloje Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Y si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides